Música ¿Te conozco? No, pero yo a ti si Tú sabes Catalina que yo te amo ¿Te acuerdas que te dije que estaba enamorada de otro? Pues es de Leandro Música ¿Y estos güeyes quienes son patrón? Música Tenemos que echarle la mano A mi hermano Porfirio Hay que andar con mucho cuidado Estos güeyes ya saben que los andamos buscando Música Música Andan diciendo que quieres matar a mi hermana y a José ¿Y tú qué piensas de eso? Ya tengo los escritos Que mandaré a los periódicos de la capital En una balacera señor Con Arellano Villa A ver, a ver oficial Dijo usted Arellano Villa Música 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 Música